Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco estoy Nadie supo escribir en nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada ¿Te importas tú? Si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito En blanco estoy Nadie supo escribir en nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada ¿Te importas tú? ¿Te importas tú? Si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito ¿Te importas tú? ¿Te importas tú? Si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito Amén Adiós CC por Antarctica Films Argentina